Todo esto hace que incluso se supere ese 12.8% de industria o del comercio en 15.6%. Entonces, yo creo que también es un estilo, y Susana, en alguna ocasión lo habíamos comentado, tenemos un valor a nivel de la marca España, que a veces los españoles no le damos todo el valor, no ejercemos musculatura. Hay una entrevista que nos ha ayudado mucho al sector, que es del premio Nobel, Phil Phil, el premio Nobel de Economía del año 2004, que trabaja como asesor de la Reserva Federal Americana, que en una entrevista parecida a un medio como La Vanguardia, de Lisa Miquel, manifiesta y viene a decir algo que a mí particularmente me confesó en una visita al Rey Martínez de Arcelora, y me decía, pero es que vosotros, los españoles, no valoráis lo que queréis usar. Lo que para otros es una ingeniería como identificación de valor, de marca de país, industrias farmacéuticas, tecnológicas. Vosotros tenéis en la restauración, en el estilo de vida vuestro, en vuestros bares y restaurantes, un signo de identidad, de valor, nivel de marca España. Totalmente de acuerdo. De otros países. Leí esa entrevista y me llamó la atención, porque es verdad, ponían los bares, digamos, como parte de esa marca España a cuidar, a valorar. Luego hablaremos de esa campaña que se ha puesto ya en marcha, donde pedís que sea el Patrimonio de la Humanidad 2020. Pero, Javier, el turismo es esencial para vosotros. Nos decías que contáis que hasta dentro de un año no lo vais a recuperar del todo. Hoy conoceremos la lista de los 15 países que fuera del ámbito Schengen van a ser, digamos, bienvenidos. Solo 15 se quedan fuera, Estados Unidos, México, Rusia, países que consumen, que gastan mucho. ¿Cómo va a afectar esto? Estoy pensando sobre todo ahora en los restaurantes de una, dos, tres estrellas que viven de este turismo extranjero. Bueno, es una situación realmente, yo diría, dramática. Me conoces y sabes que yo soy una persona muy positiva y posibilista. Intento buscar opciones, que es lo que desde esta plataforma de Juntos con la Hostelería, estamos propiciando, ¿no? Tú participas en esta campaña de Patrimonio 2020. Aproquemos enormemente. Y lo que intentamos es insuflar contenidos que sirvan para esos bares y restaurantes donde, obviamente, la gente que depende en gran medida, como son esos restaurantes de tres estrellas, dos estrellas Michelin, más en esa situación de gastronomía muy especial, muy singular, dependen en porcentajes del 80 o del 90%. Entonces, ahí, por ejemplo, Xavier, que comentaba, hacía esa pregunta, oye, los que dependemos de turistas, ¿qué medidas podemos hacer? Yo creo que es de crecer. O sea, hay muchísimos restaurantes que no van a abrir hasta después de verano, que algunos de ellos, de los más conocidos y reconocidos a nivel internacional, no van a poder abrir sus puertas ya hasta la temporada que viene. Y es fundamental incentivar con bonos turísticos un plan Marshall, como están haciendo en otros países, para que todo esto pueda servir como herramienta para luchar contra esta situación tan, tan sumamente singular, ¿no?, como es esta pandemia. Entonces, el turismo es el elemento clave. O sea, la hotelería, los viajes, todo esto es fundamental. Y ahora, además, si me permites, Susana, hay un aspecto muy importante, porque hasta ahora hay una serie de colectivos, como ustedes vosotros, los periodistas, con vuestro soporte, con vuestro trabajo, la gente de equipos sanitarios, de refuerzos de alimentación, ¿no?, supermercados, gracias, que habéis llegado el testigo para insuflar, no solamente ánimo, sino soporte, de verdad, a toda la sociedad, a los ciudadanos. Y ahora en este momento...